¡Buenos días a todas y a todos! me permita que empiece contando una historia que no tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y con lo que hace Claxo hay un sociólogo muy importante quizás, uno de los sociólogos de izquierda más importantes que existen hoy vivos en América Latina que se llama Pablo González Casanova, un mexicano Pablo tenía muchas relaciones con él un comandante zapatista y un día le pidió encontrarse a su comandante Marcos para poder conversar con él y tratar de entender que era el zapatino su comandante le dijo todo bien, vamos a arreglar con algunos compañeros y te vamos a traer para encontrarte conmigo se encontró en San Cristobal de las Casas con unos compañeros del frente zapatista y empezaron a andar en camionetas, en una bicicleta, jueces y después a caminar en un momento que iban caminando por el medio de la selva y haciéndose de noche lo dejan solo y le dicen, usted siga caminando y don Pablo, con casi 80 años, empezó a caminar por la selva en el medio de la selva se hizo de noche y don Pablo empezó a pasar por entre los senderos cada vez más pequeños de la selva a meterse en el barro, a meterse ante los árboles a escuchar el silencio en la selva pasó toda la noche en la selva y nadie lo fue a buscar don Pablo decía, ¿qué es esto que me está pasando? ¿por qué me dejaron acá solo? hasta que dice que de madrugada descubrió poner el mensaje descubrió que él solo podía entender el zapatismo viviendo en la selva, metiendo los pies en el barro transitando por el silencio y por la oscuridad que transitan día a día los campesinos y los indígenas mexicanos los que sufren, los que reciben el maltrato la expulsión, la humillación por parte de los sectores dominantes nunca se encontró directamente con el sufrimiento ante Marcos, que lo dice don Pablo aprendí la lección y conocí el zapatismo en Claxo creemos que el conocimiento se construye de muchas formas y de formas muy diversas una es en las universidades donde habitualmente transita poco el conocimiento por lo menos poco el conocimiento importante para transformar de forma democrática nuestra realidad se producen muchos saberes innecesarios muchos saberes que poco ayudan y contribuyen en las luchas populares por la transformación social nosotros creemos que hay otros espacios y fundamentalmente la lucha y la movilización popular es uno de ellos donde se construyen saberes y conocimientos necesarios para cambiar la realidad y es en este sentido que para Claxo no es un gesto de generosidad ni de bondad, ni de caridad por nadie sino como si lo es en alguna medida fundamentalmente consigo mismo cuando a mí los compañeros de la poderosa, de la garganta me dicen todo el tiempo, muchas gracias, leo que era acá, los únicos que agradecemos somos nosotros lo que hemos aprendido solamente en estos pocos días de encuentro y organización de este viaje así extraordinario para nosotros el mundial también es una oportunidad para aprender y para entender y conocer mejor las sociedades en los que vivimos el fútbol puede ser sin lugar a dudas el opio de los pueblos o el nuevo opio de los pueblos pero también puede ser, como decía Nacho, una forma de afirmación de la identidad del reconocimiento, de la lucha y justamente estando ante el evento deportivo más importante del planeta y ante el evento futbolístico más importante del planeta es inadmisible que tengamos que conformarnos con entenderlo y conocerlo a través de la prensa oficial y por eso nos pareció que era tan importante que los compañeros y las compañeras de este equipo de 13 que están aquí atrás vayan a Brasil estén en una comunidad y cuenten el mundial desde una comunidad porque esa no es la otra cara del mundial, esa es la cara del mundial el problema es que no la cuentan, el problema es que no la relatan, el problema es que no tienen narradores que pueden estar junto a los pobres en Río de Janeiro, que son la gran mayoría de los que viven en Río de Janeiro con Nacho y con los compañeros y compañeras vemos el mapa de Río vamos a hablar después con René que realmente para mí es, si alguna vez tuve un sueño en la vida era conocerlo a René juntar acá realmente me siento ante un mito, yo no sé si René sabe que es un mito pero lo es y lo ha sido para mucha gente que ha tenido en René una inspiración, un ejemplo de perseverancia, de lucha y de compromiso pero él decía que cuando nos juntamos con los compañeros y vivimos en mapas de Río Nacho me decía, esto es igual que Buenos Aires porque yo le trataba de mostrar donde quedaba la comunidad, la favela en donde arreglamos, por una casa donde van a vivir todos los compañeros y compañeras y a pesar de que en la ciudad de Río de Janeiro está llena de favelas las favelas no aparecen en el mapa el lugar donde están las favelas son manchas verdes, en este caso, blancas ahí, en donde hay miles de calles, miles de casas, miles de familias viviendo hay solamente una mancha y es en ese lugar, en esa mancha llena de vida, llena de lucha, llena de movilización donde van a estar los compañeros y las compañeras de la Poderosa y nadie mejor que ellos para contarnos qué pasa en el mundial de Río de Janeiro para que nosotros aprendamos alguna vez una buena lección de sociología Gracias Aplausos